El Espíritu Santo Romper el sicilo es motivo de excomunión El cuerpo sin vida de Graciela D'Amparo Fue hallado en su casona de verano R ¿Quién los encontró? ¿Qué haces acá? Te estaba esperando Yo era tu vida Yo era tu vida Te vas, me dejas, volvés Sos un cura Ahora sos un cura Te conocí a todas estas personas Eran mis pacientes Padre, fallé como terapeuta Estoy obligado a escuchar las peores cosas de la gente sobre sí misma Como que se regodean En el conocimiento De que no nos queda otra Que tragarnos sus secretos ¿Sabes algo que no tenés que decir? ¿Fuiste vos o fue él? Fue el último que vio de Amparo con vida ¿Estoy detenido? No ¿En qué estás metido? Dejá esto, sea lo que sea Lo único que estoy tratando de hacer es evitar que sigas lastimando a personas Eso es lo que más admiro de usted Hace lo que dice Y mi mamá todavía Por favor Hay cuatro tipos de pecados Pensamiento Palabra Acto Y omisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!